Ahí le va a pegar Role. Tiene la cambiada. Le va a mandar Licha, seguro. Va para Guieri también, eh. Está Furch, por supuesto. Se mueve Benadetto. El centro que está, al cabezazo. ¡Gol! ¡Licha! ¡Gol! ¡El Arsenal de Sarandí lo dijo! Lo dijo el Maricampi. Sí, jugó ahí también. Se usó la misma dos que tiene él. Lo van a buscar a Licha, pero por supuesto Maricampi. Le cayó a Lisandro López y gana Arsenal. 1 a 0 sobre Independiente con gol. Lisandro López. Está bien por la jugada. Vierna cambiada. Role. Cabezazo al paro de donde viene la pelota. Lisandro López, excelente. Mirá, limpio. No lo marcó nadie. Hay, limpio. No lo marcó nadie. No lo marcó nadie. No lo marcó nada. No lo marcó nadie. Con todo. Lo marcó nadie, limpio. Sí, limpio.